Niñas y niños jornaleros, vendedores, migrantes, en condición de calle. El trabajo infantil es el que priva a los menores de su condición de niños, su potencial y su dignidad es un acto perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Sin embargo, el trabajo que hace que los menores abandonen sus horas de estudio y las de juego por contribuir al gasto familiar está aparejado con las condiciones de pobreza que en el Estado de México vive casi la mitad de la población, según datos del 2018 del CONEVAL. El 8.8% de la población infantil de 5 a 17 años en el Estado de México trabaja, según información publicada por el INEGI en 2017. Los niños y niñas también padecen los problemas sociales que aquejan a sus padres. Según un artículo publicado en DH Magazine, solo 5% de los niños no asiste a la escuela por voluntad. 27.9% de ellos trabaja porque en su hogar así se requiere. 25.7% lo hace para pagar su escuela y sus propios gastos. Y 13% lo hace porque en su casa necesitan de su aportación económica. Muchos niños crecen entre la pobreza y la violencia, tanto así que el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad por el impacto negativo para millones de niñas, niños y adolescentes. La Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim, informó que en el Estado de México se registra un problema grave en materia de trata y de feminicidios cometidos contra niñas y adolescentes. El panorama para los niños y niñas y adolescentes en el Estado de México y en el país no es prometedor. No para aquellos menores cuyas condiciones sociales y económicas los han llevado a torear autos, trabajar la tierra, ser migrantes o víctimas de trata, infantes que crecen en medio de la violencia y la necesidad y que cambien las horas de juego por tiempo para generar recursos, trabajar o simplemente sobrevivir.